Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y esto es Sobreviviendo en las Snapshots, Episodio 16. Venga, ya he saludado, ya podéis salir de la chimenea, que no sé qué hacéis ahí. ¿Eh? Salid, salid de ahí. Bueno, en el episodio anterior hicimos la cosa esta de las vallas y, bueno, he estado bastante tiempo AFK, no sabría deciros cuánto, pero unas cuantas horas... ¿Me faltan perros? No me faltan perros. Pero he estado unas cuantas horas porque quería conseguir algún libro más con Vending, porque ya veis cómo están algunas de las herramientas, están bastante perjudicadas. Sobre todo el hacha, la madre que parió a la madera. Entonces, pues he estado aquí AFK, dale que te pego, y no he conseguido ningún libro con Vending. Pero, como he estado aquí AFK, pues también ha estado funcionando esto. Y, chan, 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 chan. Pues ya tengo esto lleno. Oye, no está mal. Ya lo dije en el episodio anterior, ¿no? Digo, a lo mejor en el próximo, pues no lo creí, no creí que fuese el caso, porque no pensaba crear más fecalina, pero fíjate, sí. Y, de hecho, ya tengo incluso 35 de estos de polvo de hueso. Oye, pues está bien, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? No está mal. No está mal. Ahora, para este episodio, yo quería hacer una cosa que os voy a contar, pero que no sé si voy a hacer al final en este episodio o en otro. Pero las ovejas y las vacas están aquí muy bien, pero como me conviene tener cantidades más grandes, aunque ya hace tiempo que no hago nada con ninguna de las dos, pero bueno, pues estaba pensando en hacerme un recinto para ellas. Un recinto más o menos ahí. Ahí seguramente lo haga. Pero necesito madera. Y he estado haciendo esta mañana el diseño en creativo y una vez más voy a usar un montón de trampillas. El tonto de las trampillas ya está aquí. Bueno, pues eso. Y después de haber hecho esa cosa y esa cosa y todas estas cosas que he estado haciendo últimamente, pues esto es el abeto que tengo, ¿vale? Poco y pocas trampillas. Entonces, no sé si con esto tendré bastante. Yo diría que ni de lejos. Así que he dicho, bueno, pues voy a cortar madera antes de empezar el episodio. Y me he venido yo aquí muy ricamente. Vamos a cruzar por este puente. Ah, por cierto, el puente le pela a los troncos. Algunos me habéis dicho que les gustaba más con las vallas, así que en vez de poner las vallas, porque a mí no me convence, pues le he pelado esto y ya no es igual que esto. No sé. Vale, ya me diréis. Total, que la cosa sería venirme aquí, y cortar los troncos, ¿no? Ah, por cierto, esto es roble. Sí, mucho seguido. Bueno. Pero, pero, talar esto es un poquito coñazo. Y talar abetos de los pequeños, pues no compensa. Entonces, mi idea es, o sea, lo que yo suelo hacer en estos casos es pongo unas escaleras, subo hasta arriba, lo talo desde arriba y recupero las escaleras. O a veces subo hasta arriba con este, luego me salto a otro, lo talo entero, y luego aprovecho la escalera de aquí, subo y talo este. La cuestión es que he pensado, tengo que conseguir un montón de madera para el proyecto este que tenía en mente y para futuros proyectos, y, o sea, madera voy a necesitar siempre. Especialmente de abetos, que ya sabéis que me gusta más. Entonces he pensado, ¿y si hago algo para facilitar el talado de la madera? No una granja de madera, así súper automática, no, nada de eso. Simplemente yo he pensado una estructura de algún tipo que me permita subir en algo que se quede fijo y ya talo los árboles y luego bajo. Entonces estoy pensando hacer, pues justo eso. Estaría bien hacerlo con andamio, pero como no tengo puñetero bambú, pues no puede ser. ¡Ay! Así que creo que voy a hacer algo con vallas, precisamente, de abetos, que ya veremos si tengo, que seguramente no, pero bueno, y ya está. Seguramente un ascensor de agua, no lo sé, ¿vale? Voy a darle una vueltecita porque quería empezar el episodio ya, pero voy a darle una vueltecita en el creativo y vengo y hacemos algo, ¿vale? Y ya seguimos con lo del establo, si me da tiempo, el establo, el recinto para animar, o llámalo como quiera, y cuando se quede esto vacío, la idea es no dejarlos vacíos, claro, sino llevarme al burro, que lo tengo ahí al pobre, en un boquete, y a las llamas aquellas que las pobres están ahí alejadas de la mano de Dios y está hasta feo, ¿vale? pues esa es mi idea. Entonces, de momento, el recinto de para animales no sé si me dará tiempo de hacerlo ya hoy o yo qué sé, porque cuando empiece quiero terminarlo entero, así que según como vaya el episodio. Pero eso sí que quiero hacerlo, aunque en principio no debería ser muy, muy, mucho trabajo, pero, pero bueno, ya lo veremos. Voy a pensarlo en creativo y cojo materiales y vamos a ello. Bueno, vamos a ver. Ya he pensado algo, como he dicho, va a ser muy simple, muy, muy simple, no me quiero complicar esta vez. Necesito un bloque y no quiero usar la mesa, así que vamos a quitar esto de aquí, un bloquecito, con uno me vale. Vale, aquí como, los objetos realmente están aquí, pero podrían estar en cualquier sitio, pero bueno, ya que están aquí, pues vamos a hacer el tema este aquí. Aquí. Entonces ponemos uno de, una cosa de esta aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Esto es para sostener el agua, ¿vale? Voy a hacer un ascensor de estos de agua. Entonces le ponemos una cosa aquí, simplemente para yo subirme y ya, pues, de dos en dos, que es maravilloso. Es curioso porque cuando pones uno de estos, esto tiene uno y medio de altura, pero, si estás encima de una valla, puedes saltarla. Esto está, pero que muy bien. Entonces, voy a hacer, hostia, se va a hacer de noche y me va a pillar arriba. Hostia, y encima no he traído, joder, si es que, si es que, esto aquí me he apresurado. Bueno, se me va a hacer de noche, me va a pillar arriba, no pasa nada porque no me van a atacar estando arriba, excepto los phantom, hostia, no, pero phantom no hay porque duermo, ¿vale? Habitualmente duermo, así que no hay problema. Bueno, digo, la estructura de esta base tan simple como esto, ¿vale? Simplemente está arriba, luego arriba haremos una plataforma con slabs, ¿eh? de abeto también, seguramente, no sé si es con el abeto, coño. Bueno, pues eso se ha quedado ahí, ahí se va a quedar, me parece a mí. Voy a subir, creo que lo he dicho antes, 32 bloques, bueno, en realidad, 32 bloques, he estado mirando la wiki, no dice cuánto es el máximo que puede tener un abeto de estos, lo cual me mosquea un poco, o yo por lo menos no lo he visto, pero dice que los árboles de jungla pueden tener hasta 32 bloques, entonces como mi idea es que esto sirve también para árboles de jungla, cuando algún día yo tenga árboles de jungla, pues, pues lo voy a hacer de unos 32 bloques, aproximadamente, o a lo mejor, en vez de hacerlo de 32 bloques, lo que hago es simplemente tiro para arriba, cuando llegue más o menos a la altura de los abetos estos que hay, del más alto de ellos, que es este, subo un poquito más, y ya está. Bueno, pues ya se ha hecho de noche del toso, han empezado a poner a peña, ahí están unos pocos, los zombies, ahí hay creep, esqueletos, en fin, aquí, bien acompañado. Bueno, pues lo he subido hasta aquí, más o menos, un poquito más arriba que eso, como había dicho, ahora la idea es hacer aquí la plataforma esta que os digo, de slabs, pero no me traigo slabs, así que vamos a hacer lo otro que pone agua. Entonces, como si pongo agua aquí, apoyándome en este bloque, se va a waterloguear, y no queremos eso, pues, ay, espérate, yo podría, joder tío, es que mira que venirme sin bloque, Dios, qué coraje me estoy dando ahora mismo, estoy tientado de saltar ahí, y dormir, pero luego, como narices vuelvo aquí, en fin, lo dicho, voy a poner esto aquí, además si pierdo esto, no es tan grave, y voy a poner el agua aquí, y ahora voy a quitar esto, el agua hace que los hitos en flote, coño, no me acordaba de eso, vale, el agua está abajo, y ahora hacemos lo típico de subir poniendo las algas, y ya está, lo que pasa es que va a ser peligroso, porque están los mobs, así que lo voy a hacer en cámara, porque, venga, no voy a dormir, a lo loco, venga, bajamos, aquí he puesto una, una esta por error, la quitamos, eso que es mío, endemoniado, y tú, déjame, Dios, que no venga un creeper, y reviente, porque, la liamos, se supone que hay un bug, y hay menos mobs y tal, pero bueno, lo justo, lo justo para hacerme una puñeta, muérete, vale, tú fuera, y tú para adentro, y subimos poniendo esto, tan ricamente, así, esto ya lo he hecho muchas veces, pero vamos, básicamente, hacemos esto, y lo convertimos todo, en bloques de agua, que es lo que me permitirá, me permitirá luego, hacer un ascensor, entonces, si nos ponemos aquí, es mejor, si saltamos aquí, es aún mejor, y ya que estamos aquí, voy a dormir, voy a dormir, para estar más seguro, y voy a bajar, cargándome este tronco, y así tengo más madera, que os parece, estupendo, verdad, pues eso, ya he cogido algunos materiales más, que nos van a hacer falta ahora, y he hecho otra subida, vale, con, igual que eso, aquí, vale, al otro lado de los de ustedes, y en medio, pues haré una plataforma, que digo, aquí, vamos a, uy, vamos a coger los saplings, que tampoco, es que estoy sobrado de saplings, pero bueno, quitamos esto, vamos a dejar que caiga todo, cogemos un trap acá, me vendría bien hacerme algo, para, para conseguir más algas, no una granja así, súper grande de algas, pero sí algo, porque cuando tengo que hacer una cosa de estas, esto porque no han sido más de 40, que eran las que traía, pero, por ejemplo, el ascensor de, que me lleva, a casa, desde la mina, tuve que hacer cosas raras ahí, y la verdad es que es un poco absurdo, así que lo mismo, bueno, no sé, en fin, que voy a quitar esto, y voy a poner esto otro, y ya tengo el ascensor hecho, subimos por aquí, cogemos los slabs, y, es, es la, es la, hostia, con los saltitos, leches, ahí, hostia, oye tío, donde está dejando el resto de la patrulla, ahí están, ahí están, voy a pasar de ellos, sabéis, por cierto, os acordáis que el otro día, en el episodio anterior, creo que fue, me cargué a uno de los que llevan la bandera, y no me dieron el efecto, pues luego me cargué a otro, no sé si cuando termine el episodio, yo que sé, y ese sí me lo dio, o sea que, no sé lo que pasó, la primera vez, no tengo ni idea, a esto, que, no sé, estaba pensando en ponerle una trampilla, pero le voy a poner una trampilla al de caída, y a este, pues para qué, si no, o sea, aunque me caiga yo aquí, salto y ya está, esto no sé si va a tener 3D ancho, le voy a poner un poco más, pero bueno, la idea es, yo paso por aquí, elijo el árbol que quiero talar, y simplemente salto, si está alto, como el que he talado antes, pues, no será un saltito de nada, si está más bajo como este, o como ese, pues, a lo menos me parto la cara, ese por ejemplo, no sé ni siquiera si podría llegar, como además de alto, está alejado, pues, pues no sé, es curioso como se mueven los tíos estos, o sea, no tienen un rumbo fijo, están ahí vagando sin rumbo fijo, ni nada, y este por ejemplo se ha quedado atrás, no hay ni rastro de la bandera, o sea, a lo mejor la bandera se ha caído por la rabín o algo, el de la bandera, quiero decir, vaya el capitán, no sé por qué lo llamo bandera, el capitán, no sé, son tipos extraños, sí, creo que me he quedado corto con la altura de, de esta otra cosa, pero bueno, tiene solución, aquí hay una peguilla que me he dado cuenta yo, ahora, vale, son dos lo que tengo que subir, uno, dos, uno, dos, y uno, dos, bueno, ahora no, me he dado cuenta cuando, cuando salte antes, y es que son vallas, entonces, al no ser bloque completo, tienes una cierta holgura, y puede ser que no acierte con el agua que hay ahí abajo, y me mate, pero yo creo que cuando aquí yo ponga esto así, he puesto uno de más por lo visto, ya pongo esto así, pues al entrar sí que voy a estar centrado, y entonces no debería tener problemas, mientras no mueva, mientras caigo, que no tengo yo intención, pues eso, esto lo voy a hacer por lo menos, por lo menos, de uno más por cada lado, y yo creo que ya está, ahora, en la parte de abajo de esta subida, voy a dormir, en la parte de abajo de esta subida, había un, una cafia y tal, y he tenido que medio talarla, no la taladontera, pero ya he empezado a talarla, entonces, lo que tengo que hacer, es despejar un poquito la zona, para que, no quede tan, tan cubierto por, por la frondosidad de los árboles, la cosa está para caer, por pura estética realmente, porque en realidad, con que esté libre, la parte exactamente de la caída, pues ya está, pero en fin, vale, bueno, voy a terminar esto, ya me he quedado sin slabs, ¿verdad? Ah, no, tengo más aquí, ah, bueno, entonces no pasa nada, pues yo creo que esto se va a quedar así, 5 de ancho, sin ningún tipo de decoración, no le voy a poner ni iluminación, porque como son slabs en la parte de abajo, no se puede exponer nada, así que, aquí le pondré, eso sí, esto, y ahora en teoría, oye, desde aquí le puedo dar, hostia, me quedo lejísimo, toma, toma, de un solo toque no me lo cargo, pero, toma, a veces menos cargado, este va a morir, que te muera, bueno, bueno, el vindiquito lo ha podido soltar, y este verá tú, pero lo tiro a la rabín, como le dé, que el vindiquito lo ha podido soltar, emeralda, hasta luego, bueno, que me puedo poner aquí en medio, abro la trampilla, y ya debería caer aquí, vale, pues pasa miedo, ¿no creéis que no? y aquí le vamos a poner la trampilla, para que no haya que saltar, veis, esto está muy lleno de agafes, bueno, las quito y ya está, o quito una por lo menos, y ya está, así se caen las hojas, que sean de las que he quitado, y se ve más claramente, por donde quedaría esto, aunque las esté quitando yo mano, pero bueno, en fin, vamos a cargarnos al tipo este, que quedó, vaya a ser que luego, me dé un susto de muerte, aunque también me gustaría saber, si el que se cayó, mira Luz está vivo, o es otro, ay, qué gracioso, es que se ha puesto a punta, al murciélago, antes me cargué también, otra, no otra, no, un tío solo, me parece que iba, o dos, no sé, y, y conseguí una ballesta más, pero bueno, ya tengo un montón de ballestas, así que me digo, mira, otra vez, hay los de estos, que no quieren, colarse para adentro, que es para intruplir, vale, eh, aquí voy a hacer, he tenido, he tenido un colapso, momentáneo, y no me acuerdo yo, qué demonios, iba yo a hacer, no sé, bueno, voy a, voy a subir otra vez, voy a talar unos árboles, y, y ya está, supongo, no sé, no sé, hey, qué ha pasado, ah, vale, lo que he explicado antes, para caer la caída, me ha pasado aquí, que me he quedado ahí, un poquito, tal, me ha dado tiempo, de talar, un solo abeto, de estos grandes, y ya hay otras patrullas, y si es que son mucans, si no, pues ahí se van a quedar, me hubiera pasado, yo como de la mierda, y por cierto, este que decía yo, este árbol de aquí, que decía yo, que estaba muy lejos para saltar, no creo que lo esté, de hecho no, y no me hago ni daño, claro, porque esto tiene, feather falling 4, efectivamente, en fin, nada, que de esa patrulla, me hubiera pasado, además esa va hacia allá, no creo que, que vaya a cambiar de opinión, y darse la vuelta, a los que sigo diciendo, que hace mucho que no veo, es a los, a los vendedores ambulantes, o sea, me he tirado un montón de tiempo, por ejemplo, a FK con lo de la caña, con lo pescando y eso, y ni rastro, y vale que el tío desaparece, al cabo de 40 minutos creo que eran, pero las llamas no, y llamas no he visto tampoco, no sé, es rarísimo, y en cambio, cuando hago vídeos de las snapshots, alguna vez me pasa, que en ese mundo, me aparece pronto, un vendedor ambulante, ahí por la cara, así que, no es que no funcione, en estas snapshots, hostia, fijaos lo que hay ahí, una llama, ¿de dónde decía, que no aparecían esta gente? Pues fíjate, donde hay una llama, seguro que apareció, el tío ya desapareció, y yo me lo he perdido, voy a cargar la llama, porque total, de estas que ya tengo, ¿sabéis? A mí, aquí está la otra, supongo que si, si no están juntas, y con el tío, y las riendas, y tal, es que el comerciante ha desaparecido, había hecho un vistazo de todas formas, pero, es que, es que va a ser que no, es que va a ser que no, coño, ¿qué está ahí? Ahí está, ahí está, a saber el tiempo, que lleva este tío aquí, porque para ver si se ha parado, y todo, bueno, a lo mejor es que se ha hecho de noche, y ha tenido problemas, con un zombie, o con un vete todo, ¿sabéis? Tinte negro, no me interesa, si me viene de remolacha, no me interesa, diente de león, un saplín, ¡pe, pe, pe! ¡Saplín de jungla! Hostia, esto sí lo quiero, espérate, espérate, vamos a centrarnos, cinco esmeraldas, los saplín de jungla, me voy para ya mientras lo cuento, los saplín de jungla, se pueden plantar, solo uno, ¿no? igual que los de abeto, no es como los de roble oscuro, que tienen que ser cuatro por narices, sí, no, yo creo que sí, cinco, los que tú quieras, tío, ay, y de camino, con estos árboles, salen enredaderas, y las enredaderas me vienen bien, porque no tengo ninguna, que podría ir a cogerlo al aspartano, pues sí, pero no tengo ninguna ahora mismo, y ya que tengo esto, pues me lo ahorro, hostia, menos más, porque lo de encontró una jungla, está tela de complicado, uy, uy, que está a punto de darle a esto, me cago en la leche, esto era lo que yo quería, brote de jungla, me traigo las de estas justas, y no me he fijado, así lo había mirado todo, ¿no? Muchas gracias, tío, me has caído muy bien, eres el primero, creo, ¿no? creo que sí que es el primero al que le compro algo, pues estupendo, mira, y justo hoy que me he hecho la plataforma esa, así es que me cago en la leche, ay, qué potro he tenido, por fin, tío, estaría genial que esa gente dieran también, bambú, tío, que sí, que han sido unos cuantos los que han tenido que pasar, hasta que por fin uno me ha vendido sapling de jungla, pero por lo menos tendría una esperanza, porque lo del bambú está jodidísimo, lo del bambú, como no sea que me encuentre un barco naufragado, y ya ves tú lo que yo me muevo, para encontrar un barco naufragado, profesor, en fin, bueno, pues nada, voy a plantar este ahí, y lo que voy a hacer es, plantar, esperar que crezca, o darle con bombir, o lo que sea, talarlo, y así hasta conseguir más sapling, y poder plantarlo de los dos por dos, que son los buenos, maderitas, palitos, uy, un sapling, el sapling en realidad me da igual, pero bueno, no sé yo si estará demasiado cerca de ese, vamos a ponerlo aquí, lo que pasa es que claro, esto también me conviene plantarlo cerca de, este no, pero cuando sean de los grandes, me conviene plantarlo cerca de la, de la de esta, no, no tendría que haber hecho más grande, en fin, ya está, voy a pensar que hacemos a continuación, cuando, eh, termine con este tema de los saplings, escucha que me ha ocurrido una desgracia, que he plantado el sapling, lo he talado, me ha dado otro sapling, uno solo, lo he vuelto a plantar, así, dos o tres veces, o cuatro, no sé, y esta última vez no me ha dado ningún sapling, que como el tío este haya desaparecido, me quedo sin, eh, que es que, que es que voy a coger esmeralda, para comprarle cuatro saplings, sapling del tirón, ay, pero no puedo, cuatro no puedo, creo que el límite, creo que el límite eran cuatro, cuatro comercios máximo, y evidentemente, si ya he hecho uno, y son cuatro, pues me quedarían tres, y eso, suponiendo que el tío no haya desaparecido, y haya perdido, el, la única fuente de sapling de jungla, que tengo, no, esta ahí todavía menos más, pero, joder con los árboles de jungla, es que no me acordaba yo de que, de que esos son bastante encogidos, para soltar sapling, ven para acá anda, uno, dos, tres, ve tu mierda, no es menos elmeralda que son mierda, tiene ni partículas, ni usted, esta gente, además, creo que incluso en vetro, que ya han hecho modificaciones, y tal, estos no, no regeneran los comercios, o sea, está pensado así a propósito, como además desaparecen, bueno, tres, por lo menos ya tendría que tener, muy mala suerte, muy mala suerte, que te mato, que te mato, que te mato, que te mato, bueno, me distraigo con una mosca, o en este caso con un conejo, que digo que tendría que tener ya, muy puñeteramente mala suerte, para perder, para que me pase lo mismo, tres veces más, no, vamos a, vamos a, no, vamos a, no, o sea, no, eh, caca, pero estoy acojonado, las cosas como son, estoy bastante acojonado, es que además, no me puedo ir, o sea, planto este árbol, y no me puedo ir, porque como se caiga un sapling, y se desperdicie, pues tú me dirás, esto me pasó antes también, salió uno súper grande, de tronco, pero muy pocas hojas, no, caca tío, ya subí aquí, para quitarle pronto, el tronco que sostiene las hojas, y que vayan cayendo ya las hojas, a ver si me da un sapling, pero en serio, tengo una gana, de tener cuatro, juntos, porque con cuatro ya, pones el doble, y ya es otra cosa, y encima el doble, es el que me hace falta, parte de las enredaderas, que sí, que puedo ir al pantano, que no pasará con las enredaderas, pero, aquí hay uno, aquí hay uno, y hojas suficientes para que haya dos, a ver si hay suerte, leches, milagro, milagro, ese me ha dado un segundo sapling, por fin tengo cuatro, hostia, que no lo había visto siquiera, vamos a ver, esto ya es otra cosa, un cuádruple de esto, que si tiene o de sobra, tira para arriba, bien, aquí se va a quedar, este no lo voy a atar a todavía, voy a esperar a que los, a que los chismes estos, las enredaderas se expandan bien, y, 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 un día con unas tijeras, y, lo corto, y, 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 luego, tal lo largo, supongo, ay, pero bueno, por fin tengo, un, puedo estrenar el cofre de las cosas de madera de jungla, que, tampoco está mal, ¿sabéis? En fin, pues tengo que mirar cuánto llevo grabado, porque con la tontería del vendedor ambulante, y los árboles de jungla, no sé yo, si lo mismo el episodio está allá para, para dejarlo, ahora lo veo, pero antes, pero antes, ¿cuál es el que estaba vacío? Este es el que estaba vacío, ah no, este es de roble oscuro, ah, este era el de jungla, ah, pero no puedo poner sapling, jeje, solo esto, claro, pues, llevamos ya 25 minutazos de episodio, oye, yo no sé cómo ha pasado esto, pero, pero vamos a tener que ir dejándolo casi, casi que por aquí, pero antes, eh, había una cosa que quería hacer de, de hace tiempo, que es hacer unos caminillos, ¿vale? y voy a hacer, coño, voy a hacer caminos al estilo de, de los de las aldeas, que me he estado fijando, y son caminos de esto, hechos con la pala, eh, pero dejando, dejando huecos, ¿no? Entonces, voy a hacer un camino, desde aquí, ¿vale? desde la puerta de mi casa, hasta el túnel, hasta el puente ese, y lo voy a hacer tal que así, eh, sí, vale, vale, simplemente, joder, con la pala de los, cojones, eh, simplemente pasando así, o sea, que la idea es hacerlo rápido, pero esto lo he estado practicando yo en creativo, y claro, en creativo no es lo mismo, vale, yo paso por aquí, por aquí, es decir, voy pasándolo rápido, de manera que no todo se quede con el de este, esto ha quedado un poco de mierda, ¿no? No termina de convencimiento, eh, bueno, al final lo estoy poniendo con, 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 joder, que digo que al final lo estoy poniendo con camino casi por todos lados, pero bueno, bueno, más o menos, aquí no pega, aquí se lo voy a poner entero, y por aquí no voy a seguir porque no, tiene mucho sentido que haya un camino este al bosquecillo este, quizás para acá sí, no lo tengo claro, así, mismo, yo que sé, y ahora le voy a poner slabs, por ejemplo, para suavizar el salto, ¿vale? y ya está, y ya ha quedado demostrado que hace caminos no es lo mío, a mí me salen más los caminos sin degradación, ¿sabéis? Pero esto es algo que mucha gente me ha dicho un montón de veces siempre, en mis series y demás, a un camino pero, pero con, con bloques desiguales y tal, y no me sale, no, no, no me sale a mí, aquí le voy a poner más, ¿por qué? porque sí, y me gustaría llevar otro camino hasta aquí, pero claro, aquí que está la hierba, digo, la arena o le pongo el camino por aquí de arenisca, por ejemplo, que podría ser una idea, arenisca o algún tipo de madera, o cambio todo esto por hierba, lo que pasa es que la hierba va a ser así de fea, ¿esto es desierto? ¿esto es desierto? ¿qué curioso? Ah, porque aquí le puse yo la hierba, me parece, en su día, ya no me acordaba, bueno, pues esas son mis ideas, pero de momento se va a quedar este camino, porque tampoco estoy muy contento, mira, este cedado me tiene ya hasta las narices, tanto pasa por aquí, acá y tante, ah, vamos por eso, tampoco tengo muy claro, sin, es decir, esto volando en creativo, o en espectador, se vería mejor, pero bueno, se queda así de momento, ¿vale? si tenéis alguna técnica para hacer este tipo de camino, pues me lo decís, porque claramente la que yo usaba no funciona muy bien, en creativo sí, en creativo me ha salido mejor, que he estado practicando, pero aquí no, y voy a echar un vistazo, voy a echar un vistazo a los zorros, porque en una copia que tengo, donde hago cositas de, en creativo y tal, hostia puta, que aquí también ha pasado, tío, que desaparecen los zorros, uno, dos, tres, cuatro, y cinco han desaparecido, joder, ¿sabéis qué puede ser, no? Las trampillas, que hay algún tipo de bus con las trampillas, porque estos de aquí, sí están, y tienen slabs, para las trampillas, ve aquí, ¡hey! Aquí hay muchos zorros, ¿no? Aquí hay, ¿os acordáis que al final del episodio anterior, dije que lo iba a reproducir? Pues no lo hice, y yo juraría, que ahí hay zorros, que deberían estar aquí, y no lo entiendo, ni un poquito, hostia, qué cosa más rara, bueno, ¿sabéis qué? Vamos a dejar el episodio por aquí, porque yo me estoy rayando mucho, en fin, si os ha gustado, deja un like, suscribíos si no lo he hecho, seguidme en Twitter, a RodoStornock, y si alguien juega a Snapchat, y le pasan cosas como esta, de raras, que me lo diga también, venga, nos vemos en la próxima, adiós, raro, esto es aún más raro, de lo que yo pensaba, he relogueado, y ahora aquí, hay menos zorros, y ahí hay más, pero siguen sin estar todos, madre mía, qué paranoia, otro re-logging, han aparecido esos dos, ahí sigue faltando uno, y aquí, pues no lo he contado, pero supongo que hay menos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, seis, y ahí hay ocho, que son catorce en total, que son los que tenía, creo, voy a reloguear otra vez, he relogueado varias veces ya, y siempre me pasaba lo mismo, estaba igual que la última vez, que lo habéis visto, pero ahora fijaos, espérate, que le he dado feo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí están todos los nueve, mira, yo, que ya no sé qué pensar, yo no sé qué pensar, y tampoco he fijado, en lo que lleva cada uno, en la boca, para ver si, yo qué sé, es que no entiendo nada, es como si, ahí, encima se secuela, tira para allá, anda, es como si volviera a un estado anterior, de, como si no hubiera guardado bien la partida, pero, pero algo que, que, que se resolvió en el episodio anterior, o sea, hace un montón de tiempo, que no entiendo nada, me recuerda un poco al bug que sé que tenía, con los marcos, y los ítems de los marcos, que desaparecían, y las vacas, y las ovejas, y tal, que ya hace tiempo que no pasa, pero estoy más raro todavía, en fin, paso de darle más vueltas, al final se alarga el episodio absurdamente, por los bugs, y las cosas, también son snapshots, hay que comprenderlo, pero, es que es un bug, o lo que sea, muy raro, eh, en fin, que me voy, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!